¿Qué onda amigos de Youtube? El día de hoy estamos en un nuevo video y hoy les mencionaré todas las duplas de Kingdom y cual creo que va a ganar. Muy bien y comenzaremos a hablar sobre las duplas, acá cuáles son las duplas que ya están confirmadas para Kingdom. La primera dupla es Kacha y Dominic, Sub Stuart es la segunda, de ahí viene Lobo, Stepario y Yaritzi, después viene Raptor y RC, después Pepe Grillo y Joker, después Stigma y Potencia, pero esa creo que se quitó porque Potencia ha puesto que no va a Perú, no sé si sea para Kingdom u otro evento que tenga, después viene Rodamiento y Teorema, Sainai y el Menor, Ghost y Nano, Stick y New Era, Strike y Lateral, Necros y Jetro, Terco92 y Jacob, Cadete y Dilema, Jace y MC Copata, Papicha y Calero, Gapper y Peco Flow, esos son los que están ahorita ya confirmados para Kingdom. Y pues bueno, ¿cuál creo yo que va a ganar? Sinceramente aquí yo tengo varios gallos, entre ellos están Dominic y Kacha, Sub Stuart, Raptor y RC, la verdad que me gustó, la que más me llamó la atención por el momento es la de Pepe Grillo y Joker. Joker que llegó a la final de la nacional chilena y Pepe Grillo que la verdad que tiene un buen flow, me gusta como el rapea. Pero si tuviera que elegir entre esos, creo que serían Kacha y Dominic, que ellos ya se conocen, ya han estado en otras competencias, así que para mí Kacha y Dominic serían los campeones de Kingdom este año. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, así que si quieren más de esto, denle like, apóyenlo y pues nos vemos hasta la siguiente, adiós.